y bueno estamos en un key friday no este juego donde a la que te parió me carito donde tu personaje puede cantar y le puedes poner animaciones pero hay que comprar obvio y era como él es como un juego que está por la puta que te parió porque es un juego parecido al que yo iba a subir y se llamaba como no no bueno algo así era era igual solo que no se podía comprar animaciones ha sido así captando en un lugar raro y no sé vamos a ir acá yo voy a enseñar momentos como es que va a ir comprar el coso para cada baja la tienda de está el wiki fachero no sé ni acá cosa o va a tener los distintos cosas y también puedes comprar remotes como lo que tengo yo para sentarte arriba de los altavoces todo choto ahí yo no quiero porque no sé bueno vamos a ir a un lado para que sea una a una persona hay mucha huila no para que tu papilla bueno disculpen es que no me hice toda la 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 de toda la la publicidad de esas chota la que el link ese yo pero la puta que te re y como estaba diciendo espero que hincha pelo para que hincha pelota que te pide como iba diciendo es que mi cuenta de cartón glitch lego ha sido hackeada no sé por qué no sé si es que me o me la hackearon o me bañaron no sé yo intento poner mi cuenta pero me salta que 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 contra el sueño o nombre incorrecto no sé intento hacer esto intento poner cosas y me salta eso no quiero ocasión de culo bueno como está diciendo para quiero salir de la canción porque si no no se escucha nada como y eso no sé que le pasó a mi cuenta que no sé si fue acá hackeada o fue eliminada o fue bañada o que se yo un mambo raro y bueno como vamos a ir a algún lugar de esto a ver si quieren rapear y bueno estoy en otra cuenta llamada fernando porque así me llamo yo en esta cuenta me puse la skin de publicar tú me dice lego porque no se me luego está fama que voy a como operar que un pibe nos pide no pucha y tacata a poner modificar lo malo quitarla como medio año encargar pero ya fue no se me listo no sé quién por cierto ya estuve jugando este jueguito y tengo la skin de de la izquierda escucha 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 espero no se corte el vídeo y espero que tampoco esta canción tenga copyright por cierto Espero que no tenga copia, porque si no muero Eh, para, que pasó Se fue Y gané No, soy rey Vamos a esperar que gane personas Por cierto, vos vas acá Y por internet va a retirar una coca Vamos para que entre género